estás conectado a una red wifi desde tu celular y necesitas saber la clave en este vídeo te enseñaré dos formas de hacerlo con aplicación y sin aplicaciones para obtener dicha contraseña aprende cómo se hace como primer método vamos a utilizar la aplicación y para esto nos vamos a ir a la play store y vamos a digitar lector de códigos qr y la vamos a instalar una vez que la hayamos instalado la vamos a abrir y empezamos el proceso de instalación le damos clic en siguiente siguiente va a ser una versión gratis por lo que no tenemos de qué preocuparnos seguidamente nos vamos a ir al inicio de nuestro teléfono desplazamos la barra de notificaciones hacia la parte de abajo y vamos a tener presionado el logo de wifi presionamos durante unos cuantos segundos y se abrirá y aquí encontraremos la red al cual estamos conectados y las demás redes que se encuentran allí escaneadas presionamos en el botón de configuración y nos vamos a desplazar hacia abajo y vamos a presionar acá donde está código qr una vez pinchemos allí se nos va a abrir esta pantalla con el código qr de nuestra red wifi y el nombre de ella solamente basta con tomar una captura de pantalla y en caso que tenga la opción de guardar el dispositivo lo pueden hacer en mi caso yo voy a guardar el dispositivo ya que me da esta opción realizado este paso nos vamos a ir a la pantalla de inicio y vamos a abrir la aplicación donde la dejamos inicialmente vamos a dar clic en escanear imagen y vamos a seleccionar la imagen de qr basta con seleccionar solamente el cuadro lo vamos a reducir de todas las esquinas hasta dejar solamente el cuadro del qr luego de realizar este paso nos vamos a la parte superior y vamos a pinchar en el chulito automáticamente se nos va a abrir esta pantalla con el nombre de la red la contraseña y en la parte inferior nos da la opción de copiar la contraseña y quizás el nombre de la red si la necesitamos vamos a realizar el mismo procedimiento pero esta vez sin aplicaciones para ello una vez hayamos tomado captura del código qr nos vamos a ir a la aplicación de google fotos dentro de esta aplicación encontraremos las imágenes de nuestro dispositivo y las que tenemos con copia de seguridad vamos a abrir aquí lo que sería el código qr nuevamente lo seleccionamos y se va a abrir automáticamente se abra nos desplazamos hacia la parte de abajo y vamos a dar clic donde dice lens esperamos a que abra y automáticamente si desplazamos hacia arriba nos va a mostrar también el nombre de la red y la contraseña del wifi al cual estamos conectados en nuestro celular